El motivo por el que compré este kit, no conozco a la escultora, pero cuando lo vi se me recordó una barbaridad a Low Low. Y como Low Low es una edición limitada, muchísima gente que adora a Low Low y que no está a favor de comprar una copia china, pues se quedó con las ganas. Pues esta podría ser una oportunidad o no, ahora te digo, ¿vale? No por sustituir, pero si a lo mejor es algo parecido, o a lo mejor me sorprende y hasta me gusta más que Low Low, ¿vale? Entonces, yo les voy a ser sinceras como siempre, ¿vale? Y les... ¿Eh? ¿Dos? ¿Por qué tengo dos? A ver, no me acordaba haber comprado dos del mismo. ¡Compré dos del mismo! O sea, si me encanta me puedo quedar con una. ¡Qué guay! ¡Qué alegría! No me acordaba que había encargado dos. Vale, pues entonces, vamos a ver primero... Ay, mira, viene ya con el cuerpo de tela. Vamos a, primero, a sacar las manitas, los bracitos. A ver, los bracitos, los bracitos. A ver, ¡oh! Va a ser más grande. Va a ser más grande que Low Low. Bueno, lo primero, se me enganchó el dedo. Esto me encantó. Me ha encantado que me... Se me había encantado del dedo. Yo, súper bonita la escultura. Por cierto, merece la pena saber quién es, ¿verdad? Porque, como no la conocía, se llama Tai Freita. Seguro que es de toda la vida, pero yo no la conocía, ¿vale? Así que es la primera vez que veo... Es la primera vez que tengo un kit de ella y la primera vez que escucho el nombre. Porque siempre como que estamos nadando siempre en las mismas escultoras, ¿verdad? Y hay un montón de buenas escultoras por ahí también que a veces pasan desapercibidas. Por lo menos, ya te digo, para mí, ¿vale? Que no la conocí. Bueno, la mano me encanta. Está súper real. Súper bien esculpida. Mira, mira las uñitas. ¡Qué cosa más mona! Los pliegues son súper suaves. No tienen incisiones así grandes. Los dedos son largos, pero al mismo tiempo tienen consistencia. O sea, no son dedos largos y flacos. Vale, me gusta. Por el momento, el bracito este me gusta. Vamos a ponerlo por aquí. Siguiente. Manita abierta. Vale, súper guay porque lo típico así como que se apoya. ¿Ves? Y los brazos así en este ángulo, pues me gustó un montón. Muchísimo más que si están rectos, ¿vale? Entonces, ¿ves? Cuando la pones así boca arriba, pues los bracitos así para arriba, para abajo. Vamos a ver cómo resulta. Mira, aquí agarrándose así el dedito. La manita así por encima. Oye, pues mola, ¿eh? Me gusta. Y tiene detallitos en las manos, así que es súper guay. Chachi, mira, vamos a ponerla así. ¿No la ves? ¿Ves de ahí? Así. Pasamos a las piernas y, por consiguiente, a los ñoñetes. A ver. Las piernitas, ¿vale? Dobladas. Que ya saben que esto me encanta. Y los pies, pues sí. Son tan monos como siempre, ¿vale? O sea, no digo yo, ¡guau, qué pasada la posición del pie y tal! No, porque es lo típico, ¿vale? Pero está muy bien hecho. Entonces, mira. Este lo tiene así para abajo. ¿Ves? Y este. Espera, míralo así. Con el ñoñito para arriba. Vale, pues guay. Y en la medida, pues, el grandecito. Me gusta. Es que va a ser más grande que Low Low. Y ahora viene la cara. A ver si fue lo que me pareció en la foto. Y en la vida real. Igual no se parece. Pero bueno, a ver. Estoy sacándola al revés. Vale, mira, sí. Sin verle la cara todavía. Vale, la parte de atrás. Estas, pues, tiene los plieguecitos así en el cuello. Está guay. Las orejitas están pegadas. También es algo típico. O sea, no puedo criticarlo. A mí, personalmente, me gustaría que las escultoras separaran las orejitas del cráneo. Pero bueno, todas las ponen así pegadas. Menos antes Casey Brace, que las ponía separadas. Pero ahora todas las pegan. Y bueno, pues nada. Hay que aceptarlo porque las artistas son ellas, ¿vale? Y nosotras les damos vida. Vale, pues ahora vamos a verle la cara. ¿Te la enseño a ti primero o la veo yo primero? No, la veo yo primero para ver si me parece de verdad que se parece a Low Low. ¿Vale? ¿Tengo por ahí una Low Low? ¿Un kit? ¿Dónde tengo? Todavía me queda una Low Low por renacer. Vale, a ver. Pin, pan, fuera. A ver. Se parece. ¡Qué bueno! Se parece, tío. Un montón. Se parece un montón. Y cuando esté pintada mucho más. Mira, la pones de perfil y entonces le salen los mofletillas así de perrito. Eso es diferente, ¿vale? Tiene esto más hundido y tal. Pero de frente, la forma de la boca, de la nariz, la cerrada de los ojos. Y el esto así que es como medio de triste. Se parece un montón. Mira. Se parece un montón, ¿eh? A Low Low. Así que, súper guay. Buenas noticias, principita. Para quien se haya quedado sin Low Low, pues que sepan que, o bien, si eres artista, pues que te puedes comprar el kit. Yo lo compré en Kekolandia. Pero seguro que lo tienen todas las tiendas. Porque ya te digo, yo no conocía a esta artista, pero seguro que es una artista que ya estaba aquí en este mundillo, ¿vale? Y renaceré, pues entonces renaceré dos. Súper guay. No, no me la voy a quedar porque yo ya tengo Julia. La renaceré las dos, pues para ustedes. Para la principita que la quiera adquirir. Y ahora les voy a enseñar el certificado de autenticidad, que está muy guay. ¿Ves que se parece un montón? La foto que yo vi, mira, esta es la que yo vi que dije yo, yo, se parece un montón. Mira, esta del gorrito. Espero que se enfoque. Y en la otra que vi, que se parecía también con un montón, es... Ah, bueno, es la misma esta de aquí. Qué guay. Pues nada, de decepción ninguna. Está súper chachi. Sí, me ha gustado un montón. Algunas veces compro aquí y me decepciono. En este caso, no. En este caso está guay porque además es que es más grande que Low Low. Low Low está muy guay. 50 centímetros y todo eso. Pero claro, son siempre el mismo tamaño. Entonces, un poquito más grande, pues siempre como que marca un poco la diferencia, ¿sabes? Y después ya saben que mi debilidad son los bebés grandes. Me gustan mucho los chicos también, pero los grandes me gustan más. Y ahora les iba a enseñar... Bueno, este es el certificado de... Por cierto, ¿cómo se llamaba? John John. Ay, que no le dije el nombre del kit. Esto es fatal. Bueno, pues John John de Tai Freitas. Tenemos dos Low Low. Bueno, como la escultura no me ve, no se ofenderá compararla con Low Low. Tendrá cosas que Low Low no tiene y cosas... Ella tendrá cosas... No. Sí. Ella tendrá cosas que Low Low no tiene y Low Low tendrá cosas que ella no tiene. Por lo tanto, pa' gustos los colores y pa' olores las flores, ¿verdad? A quien le guste más chica, Low Low Low. A quien le guste más grande, John John. Pero la cara es muy parecida, ¿verdad? La cara... Es que podrían ser dos hermanas, perfectamente. Vale, entonces les iba a enseñar... Ah, y ahora les iba a comentar una cosa que era... ¿Tú qué haces aquí? Se te pican fuerte, tipo... Los últimos bebés los estoy haciendo bajo encargo para poder facilitar la forma de pago. Si quieres hacer uno bajo encargo, lo mejor es que estés atenta a mi cuenta de Instagram. Sonia, leo una información y entonces cuando yo vaya a hacer algo bajo encargo, pues allí es donde lo voy a anunciar. O igual un día les hago un vídeo y les digo, venga, que me apetece hacer estos bebés y los voy a hacer bajo encargo. Si estás interesada, pues vete a mi cuenta y tal y cual. Pero en plan, volver a hacer una lista, ya saben ustedes que eso... Porque es súper estresante y al final acabo pintando lo que no quiero pintar. Entonces me gusta pintar, me gusta disfrutar de este trabajo. Es de las mejorcitas cosas que me ha pasado en la vida. Trabajar en lo que me apasiona. Y bueno, entonces cada día pues hago lo que me apetece y trabajo pues muchísimo más contenta. Espero que les haya gustado este ratito. Como siempre, entre Prince y Amigas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un montón de besitos y hasta muy prontito. Un montón de besitos y hasta muy pronto.